La presencia del interesado y su abogado. ¿Por qué me miente? El registro. ¿Dónde dice el allanamiento? ¿Dónde dice el allanamiento? El registro se realiza con... ¿Y qué es el registro? El registro, pues, de evidencias. Ya, pero el allanamiento es otra cosa, pues. Aquí lo que estamos... Primero, que ninguna parte dice que se va a notificar antes al abogado y al... El registro se realiza con presencia del interesado y su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará un oficio. ¿Para qué hacen esto? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Le puedo explicar a la gente, en pocas palabras, cómo así se ha producido todo este andamiaje de leyes con un Congreso que tiene 9% de aprobación y que 57% de la gente considera que es una institución que debe ser reformada? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente la razón de ser del Congreso es hacer leyes, ¿no? No sé por qué, no debe sorprender que el Congreso haga leyes. Pero hay leyes y leyes. Sí, pues, claro, hay todo tipo de leyes. Por ejemplo, todas las leyes que se han hecho en tantos años de República donde no ha habido, pues, un Congreso de repente que ha tenido voz la izquierda popular como ahora lo tiene, ¿no? ¿Usted cree que la izquierda popular es la que tiene voz con las leyes que se están aprobando? Porque también la derecha popular está muy animada. También, pero antes todo era de un solo estilo, de un solo color que parecían que no se diferenciaba... Mejor no damos historia, digamos, subjetiva, sino vamos a la realidad. Por ejemplo, ¿por qué se quiere restringir los aportes de la comunidad internacional a las ONGs? Y esta es una pregunta que preocupa a los Estados Unidos y a otros países. ¿Van a corregir eso? ¿Van a enmendarlo? ¿Repensarlo? Mire, en un Estado moderno, yo no lo digo ahora, sino siempre lo digo, nadie puede estar por encima de no ser controlado. Hemos visto organismos no gubernamentales que dicen no tener injerencia política, pero que hacen más política que los mismos políticos. Y tienen fondos que no son fiscalizados. Las ONGs no le rinden cuenta a nadie de los fondos que reciben y que lo hacen a nombre de los peruanos. Perdón, ¿usted ha visto el comunicado sobre la enmienda ley, de la ley 27692, creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional firmado por Estados Unidos? ¿Lo ha visto? Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APSI que restringiría la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos. Firman no solamente Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea. ¿Qué vergüenza? No, vergüenza no. ¿No le da vergüenza a usted? No, yo soy nacionalista, nosotros no nos metemos en las leyes que hacen sus congresos. No, es la cooperación internacional. Cooperación internacional que se va al bolsillo de unos pocos. ¿Cómo sabe usted eso? Pero, por supuesto, ¿de qué viven los onegeneros? ¿No viven de eso? ¿Oonegeros? ¿Usted tiene data? ¿Usted tiene información que pueda...? Yo tengo información, por ejemplo... Que alguien gane más, alguien reciba menos. Sí, lo que nosotros sabemos es que no rinden cuentas a nadie. ¿Y los partidos políticos rinden cuentas? Por supuesto, los partidos... Porque ahora quieren sacarlos de las investigaciones. Todos los gastos que hace el partido están fiscalizados por la OMP, por el jurado y se rinde cuentas, de todo detallado. Así deberían ser las leyes. ¿Parece impropio que un Congreso que está compuesto por bancadas, que a su vez provienen de partidos políticos, haga una ley con nombre propio para favorecerse a sí mismas? Bueno, es que la ley está hecha para corregir ciertos vacíos, reglamentar cosas que no lo eran antes, se pueden modificar, se pueden perfeccionar. Yo no veo cuáles son sorpresas de que se hagan leyes para reglamentar, por ejemplo, los partidos políticos. Yo no sé usted. Debo fortalecer los partidos políticos. Usted dice que es nacionalista, pero a mí me da vergüenza, como peruano, me da vergüenza... ¿Qué le da vergüenza? ...que Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá y a todos los países que le he mencionado, digan que están preocupados y entre líneas, porque los comunicados consulares, por decirlo así, hay que leerlos entre líneas. Ellos dicen, las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas, cuando la sociedad civil está plenamente empoderada. ¿Qué quiere decir? Lectura inversa, ¿cuál es? Que ustedes no están aprobando una ley inclusiva, equitativa, estable, sino todo lo contrario. Yo lo que me quedo sorprendido es que realmente usted cree que a esos países les interesa el desarrollo de los pueblos del Perú. Para eso es la cooperación internacional, entre otras cosas. ¿Son tan buenitos otros países que nos mandan millones de soles para desarrollar a los pueblos o para sabotear el proceso de crecimiento nacional del Perú? ¿Cómo los sabotean? Por ejemplo, impidiendo que el Perú se industrialice. Porque para que ellos no puedan vender su tecnología, quieren tener países subdesarrollados que sean consumistas, primarios y exportadores, como el Perú. Así. ¿Y usted cree que eso se hace de la noche a la mañana? No, pero claro, es que tanto tiempo pues con eso. Justamente ahí viene el lado oscuro de las ONGs que nos mandan recursos que no son ciclados para sabotear el crecimiento del país. Las ONGs, así, todas las ONGs. Claro, claro. Como no lo pueden hacer directamente los gobiernos, porque sería tan descarado, mejor ya que vengan y se invadan, lo mandan a través de las ONGs. Esto ha ido variando con el tiempo, porque antes sí mandaban misiones militares, el plan Cóndor. ¿Y qué ONGs son las que reciben más cooperación? Todas estas que promueven la ideología de género, derechos humanos, ambientalistas, entre comillas, pero que no les interesa realmente solucionar los problemas. ¿Qué problema tiene usted o el Congreso o los congresistas que apoyan esta normativa? ¿Qué problema tienen con que reciban cooperación internacional y exista la libertad de pensamiento y de acción? ¿Pero qué hacen con esos recursos? ¿Los rinden cuentas? ¿Dónde está la AXI, pues? La AXI solamente hace registro, no rinde cuentas, por eso justamente se está modificando la ley que crea la AXI, que regula la función de la AXI para eso, para que rindan cuentas. ¿Cuál es el problema que les pidamos que rindan cuentas las ONGs? Yo no veo ningún problema. La que debe rendir cuentas es la congresista Kelly Portalatino, que además, con la denuncia del domingo en cuarto poder, ha sido designada en la Comisión de Ética. Así con todo. Ahí no hay fiscalización que valga. Vamos a ver un extracto de lo que presentó cuarto poder y lo comentamos. ¿Sí? Adelante. Todos los despachos de todos los partidos que trabajan acá son militantes. Por lo tanto, acá, después de hacer las funciones, ellos pueden hacer atribuciones partidarias que se les corresponda o no lo corresponda. Se le está pagando a él un sueldo para hacer función congresal, no para hacer función partidaria, menos política, congresista. Estás poniendo palabras que no he dicho. Usted lo acaba de decir. Yo he dicho, fuera, fuera, fuera de los horarios de trabajo, pueden hacer ellos actividades partidarias o que crean convenientes. Eso es lo que he dicho. Pero lamentamos que en horario laboral pueden hacer labor partidaria, congresista. Sean armados, ¿no? A falta de respuestas, la congresista nos acusa de hacer armanis. Quiero denunciar públicamente porque Cuarto Poder está haciendo un armani para poder llamarle a mi coordinador para que puedan inscribirlo tendenciosamente. Y eso es senado, y eso es delito. Lo que es delito especulado, doyoso, apropiarse ilícitamente de los recursos del Estado para contratar a un trabajador para que haga labor partidaria a favor de su partido político. Es la palabra de una congresista que, acorralada por las pruebas, aplicó la técnica de los que la deben y la temen. Se corrió de Cuarto Poder. Kelly Portalatino está trabajando dignamente. ¿Por qué? Porque las acciones que vengo realizando es a favor del servicio a la región. Muchas gracias. Y ella es su trabajadora afiliando a personas al partido político que usted parte, de un sentenciado por corrupción y prófugo en la justicia. Señora Portalatino. ¿Cómo así la designan en la Comisión de Ética? ¿Armani? La colega nos ha explicado que en efecto ella nunca autorizó a que su coordinador parlamentario haga este tipo de actividades y hasta tengo entendido que le ha cortado la relación laboral. ¿Cómo, cómo? Nos ha comentado que ella no ha autorizado para que el señor haga este tipo de actividades, pero también se ve la mala intención de un reportero que se hace pasar con un ciudadano que quiere afiliarse y hasta eso es un derecho político participar en la... ¿Mala intención? Una emboscada. ¿Cómo se encuentra la verdad entonces? ¿Cómo se ha llegado a esto? A veces las investigaciones tienen que ver con un camuflaje para que el otro diga la verdad, porque si aparece el reportero con el micro va a decir, esto no es nada, pues. Eso se llama habilidad periodística. No ha sido así. Se han hecho pasar por un ciudadano que ha querido afiliarse y eso no es delito. Llamar a que se afile a un ciudadano. Sí, pero no en horas de trabajo y con un sueldo del Congreso y ofreciendo trabajo con planilla congresaria. Justamente esa parte nos ha dicho la colega congresista que no ha autorizado. Y ella está en la Comisión de Ética. O sea, ya no hay ninguna vergüenza, ningún rumor. En este caso está en Ética. ¿Y la designan en la Comisión de Ética? Estamos locos. Creo que esa designación creo que fue antes de que ocurriera este... Pero se para, pues, se dice un ratito. Tiene una investigación en Ética, ¿no? Y ahora al asesor lo votan y la pita siempre se romperá por el lado más débil, ¿no? ¿Puede repetir eso? Se ha ido de oficio a la Comisión de Ética y se van a esclarecer los hechos. Sí, se van a esclarecer. Pero entonces, ¿confirma usted que el asesor ha sido removido? Eso es lo que ella nos ha comentado. ¿Qué le ha comentado exactamente? Le ha comentado cuando nosotros le hemos consultado el tema. Cuando le hemos comentado el tema, nos ha dicho que ella no autorizó a que el señor haga este tipo de cosas. ¿Y qué? Que lo pude hacer fuera de su horario laboral y que es parte de su derecho político, participar en una asesoría política, afiliar. Pero no lo ha hecho en su horario no laboral. Entonces, ¿él se va por la libre a recoger firmas? Sí, sí, también. Es que el superior no siempre está ahí las 24 horas vigilando. No, pero el superior da la orden. Tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces aquello. Esa es otra cosa. Eso se tiene que demostrar en las investigaciones. Pero usted, entonces, cree un argumento tan falaz de que el señor se va solo y dice voy a recolectar firmas porque yo soy un buen chico. Yo creo que es mi colega. ¿Por qué tendría que dudar de lo que dice mi colega? Pero usted puede tener capacidad de juicio, capacidad de raciocinio y decir, a ver, ¿el señor asesor solamente se fue solito? Yo también tengo capacidad de juicio para no darme cuenta que lo que le han hecho es una emboscada. ¿O no es así? ¿Y qué hemos enterado? ¿De qué nos hemos enterado? Pero la forma, ¿cómo se hace? ¿Cómo hubiera hecho usted? ¿Usted es productor televisivo ahora? Pero no es la forma, pues, también. O sea, llamas, se hace pasar por un ciudadano y luego... Pero ahí comienza a jalar el hilo de la madeja, ¿se da cuenta? Ahí se comienza a jalar el hilo de la madeja. ¿Se investigará? ¿Usted cree, usted cree que Garganta Profunda con el caso Watergate hubiese ido, señor, están chuponeando? No, Garganta Profunda esperaba a Woodward y Einstein en la playa de estacionamiento en el sótano y les pasaba toda la información. Y es el caso emblemático del periodismo. Sin eso no se hubiese sabido Watergate. Usted que repele tanto a los Estados Unidos. Le cuento el caso más emblemático del periodismo occidental. Sí, sí lo he escuchado. Pero este es el caso... Por eso usted quería que Garganta Profunda no dé la información y no se esconda en la playa de estacionamiento. ¿Me está usted diciendo eso, que Garganta Profunda hacía emboscadas? Va a ir a la Comisión de Ética y ahí se va a esclarecer. Pero por eso no le permito que usted diga que eso fue una emboscada y fue un mal tratamiento. Porque gracias a eso se supo lo que se supo. Pero no le resta, pues, importancia a lo que hicieron, ¿no? De mala fe. Otra vez. Que a mí un ciudadano me dice congresista, quiero estar en su partido. Ajá. No hay nada de malo. Ahí es un derecho constitucional. Pero ahí se descubre precisamente una acción reñida... ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es lo malo? Que quiera participar en una... Otra vez. En horas de trabajo, una persona que recibe un sueldo... Eso es lo malo, pues. Esa parte de la historia... La parte política, leninista o mariateguista que usted le dijo al reportero el otro día. Eso no tiene nada que ver. Esa parte se investigará en la Comisión de Ética. Y la va... ¿Ella misma se va a juzgar? Ah, no sé. El reglamento allí creo que señala que no puede estar. Tiene una investigación en ética y hoy la deciden... No se ha acabado el mundo. ¿Qué cosas se va a corregir? La vocera, la bancada, si es que se ha ingresado, porque creo que es por un cambio que ha salido la congresista Margot, creo que tengo entendido que entró ella. Sí, sí. Pero esa decisión ha sido antes de que se conozca el reportaje. Se puede corregir. Hoy día la han elegido. Hoy día no. Hoy día no. Hoy día no. Pero hoy día sí ha sabido. Entonces, lo que hay que hacer... Claro, Margot Palacios se distancia, ¿no? Entonces ponen a la señora Porta Latino. Tiene un tremendo caso que tiene que corregir. Hoy entró antes, creo que de la semana pasada. Pero la sacan. Hoy día... Ella sigue hoy día. Pero se puede corregir. No se acabó el mundo. Ah, ¿qué ha pasado con Margot Palacios? Bueno, creo que todos sabemos que ella renunció a la bancada. No, ya sé, pero ¿qué ha ocurrido? La verdad, a nosotros también nos gustaría saber qué es lo que pasó, porque no nos dio explicaciones. Nos enteramos que presentó su carta de renuncia, donde ella misma recibe la renuncia como vocera. Y no sabemos, hasta ahora nosotros estamos esperando saber qué pasó. Kelly Porta Latino le debe explicaciones al Congreso, a su partido, a su bancada y al país. Y no decir Armani y esas cosas inapropiadas. Pero tampoco quieren mucho al congresista Serrón y a la congresista Agüero, que fueron echados de un mercado a los gritos. Vamos a ver las imágenes y las comentamos. ¿Y todavía queda de reelección? ¿Y vos es un... ¿Qué vas a hablar de un... ¿Qué vas a hablar de un... ¿Qué vas a hablar de un... No te�a, no teten? ¡Váyanse, váyanse! ¡ 오늘 que tienes atención! ¡Cuidado, cuídado, cuídado! ¿Qué hace? ¡Cuídado, cuídado, cuídado! ¡Cuídalo, cuídalo! ¡Cuídado! Cuídado. Cuídalo, cuídalo. ¡Cuídalo! La gente que está comiendo en el mercado es la gente de a pie, no los politizados. No es que las banderas estaban ahí porque estaban celebrando, al contrario, les dicen corruptos y les dicen fuera. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, los que estaban con la bandera del Perú Libre no son gente de a pie, son gente del pueblo también, que hacen política. No, me refiero a los gritos, los abucheos, y han sido echados del mercado. Cuando es la política, pasa. No pasa nada. Hay gente que está de acuerdo, que hay gente que te recibe, hay gente que no está de acuerdo y tiene este comportamiento y se respeta, somos democráticos, ¿por qué nos vamos a alarmar? No, pero alguna autocrítica, pues no algo. Tienen nueve puntos de aprobación, la gente los echa del mercado. ¿Eso no es normal? ¿O sí? Hay gente también que nos estima. Es normal que en la cuna del serronismo, en Huancayo, la gente en el mercado que está ahí haciendo sus cosas, comprando, comiendo, lo ven. ¿Qué cosa? ¡Fuera! Pero usted ha visto que son unos cuantos y el resto está con su polito, con su bandera, ¿no? Son unos cuantos. Claro, los que gritan son unos cuantos. Lo que creo que tienen ustedes es una distancia del pueblo atroz. Y de nueve van a ir a ocho y a siete y a seis. Sí, el hecho de que estén en el mercado con el cinta cerrón y la con el cinta agüero significa que están con el pueblo. Pero el pueblo no los quiere. Que no todos van a estar de acuerdo, es natural, pues. Eso es natural, ¿no? El pueblo no los quiere. ¿Escuchó usted los gritos? Corruptos. Hay algunos que dicen eso. Lárguense. Fuera. Hay algunos que dicen eso y hay otros que te reciben. No están distanciados porque han ido al mercado, no han ido a un restaurante de lujo. No pasa nada, ¿no? No va a pasar nada. Cuando trabajas es así, pues. No, me refiero, hacen estas leyes, crean estas cosas, se van a ir de feria hasta el sábado, la gente los echa en los mercados, pero no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada. Son productos de las reformas que se hacen en las leyes que antes nadie quiso hacer y que a veces la presión mediática, ¿cuál es la ley más pintona? Es decir, para usted, esa ley que nadie quiso hacer, ¿cuál es? ¿Cuál sería el crimen organizado, por ejemplo? Crear universidades después de tantos años. Así como feria, universidades sin ningún control, educación mediocre, chata, plana, volver a las universidades encima del chifa, eso. Estas a veces son nacionales, ¿no? Las de chifa eran privadas. ¿Y por qué? Claro, encima, más gasto al erario. Bueno, pero la juventud se lo merece, ¿no? La juventud se lo merece. ¿Ustedes son un gasto, le decimos a los jóvenes? No, no, no haga demagogia con lo que estoy diciendo. Exacto, usted entiende perfectamente. La población ha crecido. La calidad educativa. Mire, la población ha crecido en los últimos años y no tenemos universidades nuevas. ¿Cuáles son? En Lima, yo he venido de mi provincia a Lima a estudiar y ¿qué tenía? San Marcos, Villarreal, la única del Callao. No había más. Ahora hemos creado San Juan del Urigancho, un distrito pujante. Hay que ver la calidad educativa. Estamos impulsando en el Cono Norte. No le estoy diciendo... No, también, pero... No le estoy diciendo del... A ver, no le estoy diciendo yo que los jóvenes, ¿cómo? No, no hay que darles... Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que la calidad educativa, la que van a aprender esos jóvenes. Pero van de la mano. O sea, tengo que crear la universidad para darle calidad. ¿Puedo darle calidad en el aire o no? Y el crimen organizado de fiesta con usted, ¿no? Bueno, esta también es otra mentira del sector caviar. No, no, yo he leído. La norma dice que hay que llamar al abogado. ¿En dónde dice? Yo tengo aquí la ley. ¿Lo comparamos? Pásenmela. No, pásenme la suya. A ver. Pásenme la suya. A ver. Aquí le paso. Lea usted. A ver, ¿en qué...? A ver. ¿En dónde dice que hay que avisarle al... Al... Primero, se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura. Y hablan de la pena no será menor de 15 ni mayor de 20 años. Ya. Acá está la condición de jefe, financiista, etcétera, etcétera. A ver. Medidas limitativas. Levantamiento del secreto. A ver. Allanamiento de inmuebles. ¿No? O lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito de peligro inminente de su perpetuación. Siempre que existan razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble. El registro se realiza con presencia del interesado y su abogado. ¿Por qué me miente? El registro. ¿Dónde dice el allanamiento? No, ¿dónde dice el allanamiento? El registro se realiza... ¿Y qué es el registro? El registro. El registro, pues, de evidencias. Ya, pero el allanamiento es otra cosa, pues. Aquí lo que estamos... Primero, que ninguna parte dice que se va a notificar antes al abogado y al... El registro se realiza con presencia del interesado y su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará un oficio. ¿Para qué hacen esto? Es que la ley procesal te señala... La Constitución señala que todo investigado tiene que... Todos los expertos, policías, generales, abogados, constitucionalistas, penalistas, todos dicen esto atenta contra la lucha, el combate al crimen organizado. Porque el allanamiento, el factor sorpresa es fundamental. Porque si no, si le dices al abogado, oye, esconde, oye, vuélate eso, oye, desaparece la evidencia. El registro. A ver, vamos por partes. No todos han dicho eso. Lo que han dicho son los sectores caviares que manejan la fiscalía. Pero termina la idea, pues. Que manejan la fiscalía, la Diviad, los otros, IDL, que también está ahí mencionado en los planes operativos de la Diviad. Y este... Por eso hay que quitarles la operación. ¿Qué dice la Constitución? Que en todo investigado tiene en el proceso un abogado de oficio. Sí, pero... Ya le leí. No, pero acá no dice lo que usted dice. Pero ¿dónde dice? Pues, ¿dónde dice que se le tiene que avisar primero? ¿Dónde dice que se le tiene que avisar? Eso se realiza. El registro. Por eso, pues. Es diferente al allanamiento. Pues, el allanamiento es que... Pero ¿por qué tiene que estar el abogado? O sea, el abogado se le puede contactar al momento del registro y el allanamiento. Por eso, pues. Van juntos registro y allanamiento. No necesariamente. Ya, pero... Mire, usted lo escuchaba al general Hernani que dice... Ha sido ministro del Interior. Él está de acuerdo. Dice que él lo hacía. Llega la policía. Pero yo le saco una lista de 20 o 30 expertos que dicen... Pero ¿a quién está llamado? Pues, lo mismo que maneja la fiscalía. Lamentablemente. Tengo que terminar. Aquí está el proyecto. Sí. Yo ya lo tengo, lo tenía, pero quería leerlo de su puño y letra. Gracias. Américo Gonza es congresista de Perú Posible y ha estado con nosotros... Perú Libre, perdón. Libre. Y ha estado con nosotros esta noche. Le agradezco por sus respuestas y ha sido hasta... Será hasta una nueva oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos con una mesa de análisis. ¡Gracias!